No, 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 dejemos que este amor se muera Olvidemos los problemas, por eso que Yo, 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 yo aquí de nuevo quiero verla Y a mis brazos tenerla, y en serio que Oh, 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 hagamos el amor, my girl La que nada nos detenga y confieso que Yo, oh, 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 no, te olvido por más que quisiera Son labios que me llenan de besos, girl Cómo olvidar momentos que siempre recuerdo Cómo olvidar cuando te desvestías de a poco Cómo olvidar que viéndote me volví a cuerdo Pero que a la vez bailándome sexy me volví a loco Sé que te gusta que tenga un toque romántico Que te bese en el cuello diciendo cosas bonitas Pero a la vez te gustaba que sea un sádico Que te agarre el cabello con fuerza, que eso te excita Ver tu figura bailando frente al espejo Y yo chavo en la cama mirándote desde lejos Te acercas a mí lentamente y yo perplejo Me quedo al ver tanta belleza Solo me dejo de borarte en mi cama Que hoy me desperté con ganas Esta noche no habrá mañana Ven, encendamos la llama Que esta noche está que quema Relájate, ya no temas Es más, hagamos el amor entre sabana y temas Que las yemas de mis dedos recorran Todo tu cuerpo de la punta de los pies A la punta de tu cabello Ver lo bello del placer De una manera muy tierna Y que mis labios recorran Por el medio de entre tus piernas Con ropa eres hermosa Eso no cabe duda Pero en este momento de pasión te tengo desnuda Me dices despacio con ternura Y te pones ruda Es el momento cuando nuestros cuerpos comienzan a sudar Ay, pero que bien es verte así Tu sabes que yo soy tuyo y que siempre será pa' mí Baby, ya dame un kit Que quiero volver a sentir El sabor de tus dos labios Para que me hagan revivir Y no te debes residir Tu solo dejas que fluya Y que nada influya Y que todo lo malo se destruya Tu ya sabes lo que prosigue mujer Enciende la luz porque tu piel hermosa Yo quiero ver El resplandor de tus miradas Esos labios que me hipnotizan Sabor a miel que no empalaga Al contrario me envicia De locura, amor y risa Una que otra caricia Termino rendida ante usted Al borde de la desquicia Yo estoy dentro tuyo Y tú bailándome encima Nos olvidamos del orgullo Y lo que nos lastima Te abrazo con fuerza a mi pecho Alcanzando la cima Y subo la revolución Para hacerte llegar al clima Te llevo al paraíso Como siempre me lo dices Olvidemos los problemas Curemos las cicatrices A nuestras discusiones Cortémosle las raíces Y peleemos en la cama ¿Quién gana? Dando más quices Mises Dos sentidos dicen Que el camino será difícil de recorrer Pero si estamos vivos Podremos luchar para que esto Se mantenga vivo Agradecer por haberte cruzado Conmigo el destino Y no Quiero que este amor se termine Que por nada del mundo El sentimiento se contamine Porque a pesar de todo Este loco te ama Y adora terminar contigo Suda o en mi cama Olvidemos todo lo malo Vivamos el presente El pasado olvidado Lo nuestro debe ser fuerte Deja las peleas al lado Y besame como siempre Quiero hacer el amor contigo Aquí tenerte No, no, no Dejemos que este amor se muera Olvidemos los problemas Por eso que Yo, yo, yo Yo aquí de nuevo quiero verla Y a mis brazos tenerla Y en serio que Oh, 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 oh Hagamos el amor My girl La que nada nos detenga Y confieso que Oh, 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 oh Te olvido por más que quisieras Son labios que me llenan De besos, girl Te olvido por más que quisieras